El podcast de hoy es un tanto experimental, porque tenemos uno de los libros, bueno, uno de los libros que digo seguramente, el libro más complicado que he traído hasta la fecha. Para empezar, no sé ni en qué género encuadrarlo, a lo que más se asemeja sea un ensayo, pero desde luego no lo es. Tiene toques de divulgación histórica, incluso de literatura religiosa, y quizás sea esto último a lo que más se parezca. No en vano, en la propia sinopsis del libro se habla de obra inclasificable. No es el único, pero sí el primero de este tipo dentro de la bibliografía de su autor. Como les digo, les invito a que me acompañen en la hercula tarea de comentar esta maravilla indescriptible, a ver qué tal se nos da. Soy Jesús González Lourido, y hoy, en Ni una semana sin libros, hablamos de las bodas de Cadmo y Armonía, de Roberto Calasso. Cadmo y Armonía, de Roberto Calasso. Antes de comenzar, refirámonos brevemente a la autora, a Roberto Calasso. Escritor italiano, florentino de nacimiento, milanés de adopción, prolífico ensayista, es presidente y director literario de la editorial Adelphi, Adelphi Edizioni. En España está publicado en Anagrama, y el libro que hoy tenemos entre manos, Las bodas de Cadmo y Armonía, vio la luz por primera vez en Italia en 1988, y en nuestro país dos años después, en el 90. La edición que yo manejo, sin embargo, es mucho más reciente, de 2019, y forma parte de la colección Compactos 50. Ya saben que Anagrama reeditó muchas de sus obras como celebración de su quincuagésimo aniversario. Son estas ediciones muy bonitas, muy cuidadas, pero de mírame y no me toques, frágiles como ellas solas. Y yo que salgo siempre con un libro en la mochila, iba sufriendo por la calle de pensar que me encontraría al sacarlo, si se me habría perdido medio libro por los recovecos de la mochila o qué. Un día, si quieren, por cierto, podemos hablar también de ediciones de libros y me cuentan en comentarios cuáles son sus preferidas y ese tipo de cosas. Bueno, que me pongo a divagar y luego me dejan los podcasts a medias, que lo veo en las estadísticas. Sintetizándolo mucho, muchísimo, Roberto Calasso pretende con este libro inaugurar un ciclo de obras centradas en la mitología griega, origen y cuna de nuestra civilización. Pero no solo busca recuperar o divulgar, sino hacer comprensible esa parte del mundo antiguo a través de sus creencias. Huelga decir que esto es complicado en extremo al tiempo que esencial. Cualquiera que se haya interesado mínimamente por la historia sabe que lo más importante y lo más difícil no es conocer los acontecimientos en sí, sino conocer cómo pensaban, cómo veían el mundo y lo interpretaban las gentes que lo habitaban cuando estos tuvieron lugar. Por poner un ejemplo chusco, yo no valgo porque a mí los 80 me fascinan, pero vayan a la calle y cojan a un chaval de 15 años y pónganle imágenes de la movida madrileña. No entenderá absolutamente nada. Pero claro, hay que contextualizar, hay que ponerse en la mentalidad de la época. El problema surge cuando lo que tratamos de entender es una religión que ya no existe. Una religión que explicaba el mundo mediante mitos que hoy creemos conocer simplemente porque hacemos películas sobre ellos. Bastante malas en su mayoría, todo hay que decirlo. Abre el libro una de las mejores citas que se han utilizado nunca para este fin. Es de Salustio, de los dioses y del mundo, y reza así. Esta frase condensa el significado de las casi 400 páginas que la siguen. No se trata aquí, por tanto, de contar las aventurillas de los dioses, que son muchas y muy variadas, y que es lo que el común de los mortales entiende por mitología griega, sino de adentrarse en el significado de esas historias. ¿Qué es un mito? Un mito es la historia de otra persona que en realidad te cuenta la historia de ti mismo, te habla de ti. Yendo un poco más allá, los dioses griegos no son ni más ni menos, ojo, ni más ni menos, que la encarnación de todos los rasgos de la humanidad, de todas las pulsiones, los deseos, los vicios y virtudes que cada uno tenemos en nuestro interior como seres humanos que somos. En ese sentido, lo que el politeísmo griego transmite es la explicación a nosotros mismos, al hecho humano. Cualquiera puede reconocerse en el Olimpo y en sus héroes, establecer una suerte de conexión eterna con ellos, una conexión que es en todo tiempo y lugar. Qué misterio, ¿verdad? Cobra aquí especial relevancia este concepto mismo, el concepto de misterio. Misterio no es lo que hay en una novela policíaca o de suspense. El misterio, entendido como lo hacían los griegos, es algo que nos envuelve y en lo que vivimos. No podemos sustraernos a él. Abarca toda nuestra existencia. Imagino que esto no les ha quedado nada claro, como tampoco me quedó claro a mí en su momento. Esto Roberto Calasso lo sabe y ahí reside su maestría. Es curioso como muchas veces los auténticos maestros son prácticamente desconocidos. Un misterio no puede explicarse con palabras. Estamos muy limitados en ese aspecto. Los misterios han de vivirse, tienen que experimentarse. Lo que hace Calasso con una prosa magistral es convertirnos en iniciados de esos misterios. El libro comienza por la nada de comenzar nuestro mundo, por Europa. Así, el primer capítulo, de los doce que hay, está dedicado al rapto de esta princesa fenicia de extraordinaria belleza, por Zeus transformado en un toro blanco, sobre cuyo lomo la transporta a la tierra la que daría nombre. De la contraposición necesaria entre este y oeste, entre Europa y Oriente, Calasso nos guía a través del laberinto de la religiosidad griega hasta el punto de, a mitad del libro, sentirnos absolutamente perdidos. Y sin embargo, a medida que nos adentramos en él, ser conscientes de que todo empieza a cobrar sentido. Como si el hilo de Ariadna que son las palabras del autor nos guiasen en medio de tantas historias. Y aún así, ser incapaces de explicar nada de lo que hemos comprendido. A los iniciados en los cultos místéricos se les exigía secretismo acerca de lo que les había sido revelado. En griego, mio, que es raíz de mistes y misterion, significa cerrar la boca, callar. A los lectores de este libro no nos hace falta que nos exijan nada, pues es imposible hacer comprensible lo que no puede ser contado. Espero que, aunque de manera torpe, el podcast de hoy los haya animado a sumergirse en ese arcaico Egeo y por extensión en el Mediterráneo. Ese mar que baña las costas de una tierra en la que los dioses nacen, aman, matan y mueren junto a los hombres. Roberto Calasso, las bodas de Cadmo y Armonía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!